Dios me dijo a penas, ve y predica a mi nivel Después salvaría, después captaría, era el tiempo de hablar Hola mis niños, buenos días, espero que se encuentren muy bien Los saludo el día de hoy, pues vamos a iniciar nuestra clase de comunicación y lenguaje Esta es nuestra clase número 8, con fecha 14 de octubre del presente año Pues ya estamos en la fecha 14 de octubre Y el día de hoy vamos a hablar sobre la descripción ¿Y en qué consiste una descripción? ¿Alguna vez hemos visto o alguna vez hemos dado alguna descripción? Por ejemplo, cuando estamos buscando la casa de alguien Y esa persona nos está diciendo, si es una casa de dos niveles, color melón O tiene un patio enfrente, tiene pues macetas enfrente o tiene una baranda Pues ahí estamos utilizando la descripción Y esta prácticamente consiste en explicar cómo es una persona, un animal, un lugar o un objeto Podemos describir todo, 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 ¿verdad? Lo podemos describir Se puede describir de dos formas De forma oral y de forma escrita Pero utilizando la forma que nosotros querramos Debemos de utilizar un lenguaje claro, ¿sí? De manera que las otras personas puedan empezar a imaginar lo que nosotros estamos describiendo Bueno, no sé si han jugado Pues ahí hay un juego que jugaba mucho de niña y se llamaba veo veo Entonces la persona que decía veo veo Y las que adivinaban decían, ¿qué ves? Y esta persona empezaba a describir el objeto que estaba viendo Y uno tenía que adivinar qué objeto es Entonces prácticamente lo que se hacía ahí era describir, ¿verdad? Realizar una descripción de un objeto Entonces todo, yo siento que toda la parte de nuestra vida O un buen porcentaje de nuestra vida Hemos realizado esta descripción Hemos realizado descripciones de quizá como es un carro O te puede decir, ¿cómo es tu compañerito? O la mamá dice, descríbeme cómo es tu amigo Entonces empezamos a describir al amigo, ¿verdad? O cómo es tu clase Entonces utilizamos la descripción a diario, ¿verdad? Entonces esta es prácticamente una actividad muy importante Que permite que la otra persona empiece a imaginar Lo que nosotros estamos describiendo Para realizar una descripción es necesario tener en cuenta tres pasos Y la primera es observar detenidamente Vamos a observar de forma detenida y atentamente el objeto O la persona o el lugar que vamos a describir Ese es el primer paso, observar El segundo es escribir sus características Seleccionar aquellas que incluiremos en la descripción Bueno, vamos a escribir las características De nuestro objeto, de nuestra persona o de nuestro lugar Del lugar que vamos a describir Lo siguiente es redactar la descripción En esta etapa es muy importante enumerar las características Y relacionarlas, ¿verdad? Para formar un texto coherente y atractivo Entonces cada una de estas características Deben de ir acorde a lo que estamos describiendo Entonces tenemos acá la descripción de una sombrilla Para describir un objeto debemos primero decir Para qué es, o mejor dicho, qué es Después, para qué sirve Cómo es y cómo se utiliza Este objeto es un paraguas Sirve para protegernos de la lluvia Primero dijimos para qué es Dijimos que es un paraguas Después mencionamos para qué sirve Y sirve para protegernos de la lluvia Ahora vamos a decir cómo es Entonces está formado por un bastón largo Y una tela roja con lunares blancos Ahora la tela está sujeta por unas varillas Entonces aquí estamos describiendo un paraguas Pero tenemos acá otro ejemplo Mi amigo Sammy Y él está describiendo o va a describir a su amigo Lo primero que utilizamos para poder describir a una persona Es que siempre vamos a empezar a describir lo físico Para empezar a describir a una persona, ¿verdad? Lo que miramos, su físico, lo que es superficial Después empezamos a describir sus habilidades Sus actitudes, su forma de ser Y aquí él empieza por esto Por su aspecto físico O aspecto general Es delgado, alto, fuerte Su pelo es corto, negro y rizado La cara es redonda Los ojos son negros y muy grandes La nariz es chata No muy pequeña Ahora, aquí ya empezó Aquí terminó De describir Pues prácticamente Todas las características físicas Lo que se ve a simple vista Ahora va a describir su personalidad Y esta la descubrimos a la hora de tratar con esa persona Es alegre Es buen amigo Y es estudioso Y aquí ya empieza a describir los intereses Leer Chatear con sus amigos Jugar en la calle ¿Cómo va vestido? Esta es otra parte superficial, ¿verdad? Pantalón vaquero Polo verde Y zapatos de deporte ¿Verdad? Que es muy fácil Describir una persona O describir un objeto Y así podemos describir entonces Algún lugar Podemos describir nuestra casa Podemos describir un parque Podemos describir el colegio Entonces Esto es Es muy necesario Recordemos Para que la otra persona Que nos está escuchando Pueda imaginarse Lo que nosotros estamos hablando O estamos describiendo Es muy importante Que sepamos también Que cuando nosotros describimos Podemos referirnos En la forma El tamaño Las partes O las cualidades De lo que nosotros Estamos describiendo ¿De acuerdo? Entonces Esta fue nuestra clase Del día de hoy Y Haga este ejercicio Empiece a describir Lo que más le gusta Tormenta No quiso oír El mensaje Estando en el barco Vino un gran viento Una tormenta Que no parió Tormenta ¡Gracias!